Están fluyendo libremente. Y la expresión de Diezpa... ¡Ahí va! Entrando a ver el sancho. Y una derecha. Le habíamos adelantado. Se acabó el evento. El home run llegó para Nelson Diezpa. De forma espectacular. Cuando todo el mundo pensaba que Diezpa tenía que noquear para ganar lo mismo. De forma dramática y espectacular. Ya lo dije, Rafa. Esto es lo que la gente no entiende. Uno no se puede rifar faltando lo que es el último asalto. Ahí está una mejor muestra. Se puede ir a la bolsa en un ratito y dejar pasar el round y poder ir para el último asalto y cogir palo. Entró abierto en el sancho tratando de meter sus combinaciones y ahí lo cogió Diezpa con la derecha que habíamos pronosticado que había vida para Diezpa mientras pudiera amartillar esa derecha. Lo hizo y ha retenido su título de forma dramática. Un nocaut espectacular para una pelea que fue espectacular. De principio a fin. Para mí, Nene, se estaba llevando la pelea. Si llegaba a pasar este 12 asalto creo que iba a haber un nuevo campeón. Esperamos que pueda recuperarse lo más rápido posible Nene Sánchez porque lució aún en la derrota. que tenía la condición, tenía la determinación y tenía la habilidad que le había abandonado a su pie contra el. El golpe fue bien sólido. Está bien relacionado en Nene. Ahí tiene que verle mucho el cansancio. La guerra que tuvieron ahí y un palo bien puesto y con mucha fuerza. Y estaba vulnerable en la defensa cuando entró con el volador. Abrientamente. Ahí lo tocó con fuerza Nelson Tieto que habíamos señalado que era cuestión de buscar la posibilidad de meter esa derecha y se combinaron factores. El momentum cuando entró el Nene y la derecha potente del Sobieto. Así mismo hay Rafa. Creo que que un golpeado del inteligente llega a saber que está ganando el asalto no llega a pasarle esto de lo que pasó ahora mismo. Tal vez se confió, tal vez pensó que podía buscar el knockout que lo tenía. Cometió ese error táctico porque el de esquina le tiene que haber dicho según nuestra apreciación la tuya, la mía, la de Gerardo que estaba ganando la pelea. Sí, sí. Yo para mí estaba ganando la pelea. Que no debiera rifarse que tenía que hacerlo era viejo. Pero como uno dice el miedo con las decisiones que han decen a ido él es retador es el que tiene que siempre estar buscando la victoria fue eso. Él como veterano lo vio de esa forma. Una victoria realmente todavía está sobre el cualidad de los Nene Sánchez. Todavía la gente está en show. Hasta yo mismo estoy en show. Claro, claro. Vamos a ver la repetición para que ustedes ahí en sus hogares puedan tener esta oportunidad. Esperamos que pueda reaccionar el Nene. Ahí está. Un knockout culminante. Está martillando la derecha y lo cogió entrando. De una forma vulnerable, todo abierto. No había necesidad que se expuse innecesariamente. Cávez quería dar un poquito más de sí. Diepa ya por lo menos ha demostrado que siempre he podido acabar los oponentes. Hay mucha gente sobre el nomás. Y el para un peleador de calibre sin lugar a duda. Pero lo sorpresivo fue lo de Nene Sánchez. que pudo llegar hasta aquí. Y no solamente llegar hasta aquí, sino ganando aquí. O sea, que Diepa para ganar y detener, tenía que hacer eso. Eso es así. Bueno, ahora se espera la batalla de Iván Calderón y Néstor Diego. Interesante. Interesante que estaba usted escuchando es precisamente Iván Calderón. O sea, que Diepa es un peleador de una calidad que nunca está perdido hasta que se acaba y apaga las luces. Hasta que se acaba y apaga las luces. Iván Calderón, cualquiera, le puede estar llenando 10, 11, salto. Y si tiene la preparación y usted se descuida, usted puede tener un problema grave. Es así. O cualquier peleador. Es así. Yo por lo menos lo he visto, lo he visto en vivo, lo he visto en televisión y sé en qué me tengo que preparar. Recordamos aquella cuando logré el campeonato frente a cabana, bajando la cuesta, estaba en unas condiciones tremendas y aunque lucía lacerado, magullado, algo de confusión porque no esperaba que a esa altura el Nene estuviera ahí y me está ganando este tipo, este tipo que yo dije tanta cosa de él.